que es algo que valoro y que es realmente lo que nos fortalece como democracia. ¿Cree que va a ser menor la cantidad de votantes que se acerquen a comparación de campañas anteriores? El día acompaña, tenemos un hermoso domingo de primavera, las condiciones están, digamos, buenas, es climática, no tenemos viento, además hay todo un protocolo de cuidado donde se respeta la distancia, también la higiene de las manos, entonces no genera riesgo para las personas, entonces es muy importante la participación en estos pasos, que son obligatorias, ¿no? Estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nos convocan y creo que de acá es donde van a salir, digamos, cuáles van a ser las opciones para las elecciones generales. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo catamarqueño en este contexto? Participar, participar, venir a votar es muy importante, entonces ese sería mi mensaje y disfrutar, ¿no? Porque es un día de disfrutar, porque tenemos una democracia que tenemos que valorar, apoyar y tenemos una voz, entonces es muy importante. ¿Cómo va a continuar su jornada Silvana a lo largo del día y dónde va a esperar los resultados a la noche? Y seguramente en el partido, durante el día vamos a estar atentos, siguiendo lo que vaya sucediendo, si se necesita dar apoyo y también agradecer a todas las personas que hoy están haciendo posible que vivamos en esta fiesta democrática, desde todos los sectores, ¿no? Desde cada uno, desde seguridad, los controles sanitarios, las personas que están en las mesas, realmente es muy importante. Silvana, ¿qué ha notado en esta campaña, en este contexto tan particular de pandemia? ¿Cómo ha sido la percepción de la gente? Yo creo que en un primer momento de campaña hubo como una cierta indiferencia que se fue venciendo y eso es la alentador. Y hoy está a la vista que hay otra actitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias.